En Chalatenango las personas se caracterizan por ser trabajadoras, por levantarse muy temprano a buscar el sustento diario y salir adelante, como es el caso de Doña Loida, quien desde hace décadas es comerciante. Ella comentó que inició en el mercado antiguo y ahora se ubica en las nuevas instalaciones ofreciendo productos de la canasta básica. Están baratos siempre. El arroz a 60 centavos, el huevo a 5 dólares el cartón, frijol a 1.25. De ahí lo demás, ahí pues sí, de todo va. La manteca dola la libra, la margarina 1.10, el arroz miga 50. Sí se vende un poquito más, por lo menos las mayonesas, cosas así de que la gente siempre hace los pancitos. En las últimas semanas, factores como la escasez de granos básicos y también las fuertes lluvias por la tormenta tropical Pilar provocaron que disminuyera la afluencia de personas que llegan a comprar, pero ahora la situación ya va mejorando. Ahorita le estamos ofreciendo lo que son granos básicos del frijol de seda que está a 1.25 y el frijol rojo está a 1.25 también. Tenemos aquí por este lado que es el maíz, que está a 2.5 por el dólar y el maicillo está a 3 por el dólar. Pues porque como ha habido escasez de alimentos, entonces por eso se ha escasez, se ha puesto más caro el producto. Nosotros pedimos pues que primero Dios ya ahora que hayan productos pues que sea ya de mejor calidad y que bajen los precios. Sí porque poca gente venía, ajá, por el mismo miedo va de como al mojarse uno y otras enfermedades o cualquier cosa o por cuidar también los niños y todo eso no vienen, no vienen a comprar. Pero ahora ya está viniendo, ya está viniendo normal la gente a comprar. Para los comerciantes de productos lácteos ha sido más complicado que se normalicen las ventas después de las lluvias, pero mencionaron que los precios se mantienen igual en los últimos meses. Bueno, tenemos una variedad de productos como queso fresco, queso duro blando, quesillo para pupusas, crema pura y crema de la especial normal. Ahorita el precio se mantiene, se mantiene a 4 dólares el producto, la libra, así lo tenemos al detalle. Ya si usted viene y compra varias libras se le da otro mejor precio. Bajaron bastante, considerablemente porque los clientes mayoritarios que tenemos nosotros acá son de fuera, son de cantones y toda esa gente no venía, entonces por eso no hubo mucha afluencia de personas. Para este sector una de las mejores temporadas es la época navideña, pues todas las personas buscan llevar a sus hogares artículos de la canasta básica y esperan que este año sea incluso mejor que en 2022. Con imágenes de Edi Roa, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.